Él tiene problemas de amígdala y adenoide. Las adenoides le obtuvieron la vía nasal que no puede respirar y las amígdala ya están obtuviendo la vía de la boca que no puede respirar. Lo tengo que operar. Él fue al hospital de niños. Él espera de un año y un año y medio. Él no puede esperar más. Por eso se decidió hacer beneficio para operarlo en privado. ¿En un lugar privado? Sí. ¿En qué lugar? En Sagrado Corazón, en Santa Fe. Bien. Me sale 37.000 pesos la cirugía. Claro. Y no, porque si yo lo dejo esperar, le va a agarrar un paro respiratorio y problemas al corazón. Ya se agrava. Ajá. ¿Eso te dijeron los profesionales médicos? Sí. Él lo había llevado a un especialista acá y sí, me dijo que enseguida lo tengo que operar porque me dio tiempo hasta agosto nomás para demorar. Si no ya, pues ya se iba a complicar. Claro. La operación por ahora no es complicada. Por eso lo quiere operar ahora. Si no, ya después. Si no, tiene más riesgos. Ajá. Bien. Vos no tenés obra social. No. Es por eso que se necesitan estos 37.000 pesos. Y en el hospital, ¿tenían una alternativa teniendo en cuenta el pronóstico? El médico que lo atendió me dijo que si yo podía moverme por medio privado, que lo haga, porque iba a demorar mucho. Yo en ese tiempo dijo que era grave el tema, pero no tanto como ahora. Bueno, y ante esta situación se está organizando una peña folclórica. Sí, y ahora estoy vendiendo numeritos. Ajá. Sale 50 pesos, el primer premio es un lechón, y la gente donó para el segundo premio y el tercero. El segundo es un combo de pasta quiero y el tercero es dos pollos. Bien. Y esto se va a sortear ¿cuándo? El 6 de julio, si no se llega a vender todos los numeritos, se sortea el 12 en el evento. Claro. Si el evento se lo organizó la familia de mi pareja, fue una sorpresa para mí, porque yo me puse a vender numeritos porque no sabía, y junto a mi familia vendíamos numeritos y ellos me vinieron con esa sorpresa. Con la peña folclórica. Que va a tener lugar el 12, ¿en qué lugar? En Salón Pinky a las 20, 30 horas. Bien, y va a haber grupos locales, cuerpos de danza. Sí, y buffet, y sorteos sorpresas. Bien, bueno. Así que todos los que quieran colaborar van a ver buen folclórico, escuchar buen folclórico y además colaboran por una causa justa. Sí. ¿Y cómo está Benjamín hoy? Hoy no se alimenta, ya toma la leche, el yogur, lo mantengo así, por eso una porción muy mínima que come. Y ya, ahora últimamente se me está enfermando más seguido, que quiero que no llegue a la cirugía, tiene que llegar más bien, porque ya ahora está con todo y todo ese tema. Claro. ¿La dieta es líquida entonces que tiene? Ahora sí, porque por las almídolas no puedo. Bien, no ingiere casi sólidos. No. ¿Y cuál sería la fecha tentativa de la operación? El 25 de julio. Para ese día tenés que reunir los 37 mil pesos. Si yo llegaría a juntar la plata antes, se opera antes. Me dio ese estimado de esa fecha para juntar la plata, pero ya tenía a principio de ahora, de julio, ya tenía que estar operándose, pero como no pude conseguir la plata, me lo dio el 25. Claro. ¿Y cómo estamos de ahorro de plata hasta ahora? Bien. ¿Se va juntando? Sí, se va juntando. Bien. Bueno, ¿dónde la gente te puede comprar estos numeritos de 50 pesos? Mi celular. Por favor. 404-644-4274. ¿Lo recordamos otra vez? 64-4274. Bien. Si no, hay en algunos negocios y la familia de mi pareja también está bien. Bien. ¿La familia de tu pareja es? Es. Sí. Nahuel de home. Nahuel de home. Bien. La familia Nahuel, entonces, tiene también algunos numeritos. Sí. Y si no, ¿qué compran las entradas para la peña folclórica? Sí. Bien. Bueno, que te vaya muy bien. Ojalá puedan reunirse los recursos necesarios. Es una, es una, es muy llamativo que no te hayan dado prioridad en el hospital de niños. Digo, porque, digo, tiene gozo de todos los prestigios del hospital y que no te lo hayan, no lo hayan, digamos, si bien está dentro de la lista de espera de las urgencias, no le hayan dado la... No, y el médico mismo me dijo que si yo me pueda mover por privado, ¿qué lo hago? Bien. El mismo médico me lo anticipó, pero yo no sabía. Yo, como me dijeron que era prioridad, yo pensé que eran pocos meses y lo iban a hacer. Pero no, pasaron los meses y Benja se empezó a complicar, ya no se alimentaba y ya en el jardín, él no va al jardín ya, porque hay que vigilarlo y ya. Entonces yo me moví por mi propio medio. Seguro.